tengan todos muy buenas tardes acá iniciamos con un nuevo vídeo de unos frijoles volteados acá está mi mamá y ella les va a decir de los frijoles volteados como los va a preparar es muy fácil verdad y sencillo pero a veces necesitamos algunas recetas y para poder dejarnos guiar verdad y lo que sí es bastante frijol porque es un pedido pero ella nos va a explicar muy buenas tardes y aquí estamos nosotros ahorita vamos a grabar lo que son los frijoles volteados porque me pidieron o me hicieron un pedido de 15 libras de frijoles volteado y eso es lo que voy a hacer entonces por eso es que hicimos bastante lo que se molió al motor lo fuimos a moler porque en la licuadora no creo que se haya licuado bastante aquí están aquí está la cebolla pueden ver la cebolla y el aceite ya está caliente solo para dejar caer la cebolla para que se dore como pueden ver aquí hasta allá ya de ahí ya de ahí ya estando dorada la cebolla dejo caer los frijoles y me lo dejo que se sequen ya estando secos entonces ya los puedo nos va a ir explicando paso a paso ajá si ya de ahí entonces ya les voy a mostrar como se van a voltear de un lado a otro solos ya está la cebolla friéndose ahí le puse 4 cabezas de cebolla ¿para cuántas libras? para 15 libras de frijoles que se van a entregar 4 libras de cebolla 4 cebollas grandes ay yo que estoy pensando 4 cebollas grandes claro que solazo miraba que iba a llover ya no llovió ahorita vamos a ver ya está oliendo la cebolla esperamos que la cebolla esté dorada porque la cebolla dorada ya suelta un olor rico por eso es que tenemos que esperar que se dole bien la cebolla acá están los frijoles vaya que comprarse esas paletitas así como sirve se me hace que algún cumpleaños debe de ver y de plano los van a acompañar con frijoles volteados por eso es que pidieron frijoles volteados si quizá por eso esas paletas son bien bonitas ¿verdad? como que costaran 5 pezales y son bonitas no hacen bulla ni nada muy bien ahorita les vamos a poder mostrar esos peroles iguales son bonitos si son bonitos porque no pegan también para hacer tamales de jamás son bonitos porque no pegan más me gustan estos trastes para cocinar para cocinar masa para tamales para de chicharrones también son bonitos si, si es cierto ¿qué está buscando? si mamita agarre ahí adentro como pueden ver ya voy a dejar caer los frijoles ahorita ya de ahí les voy a seguir mostrando como cuando ya se van a ir secando para para que uno ya los vaya volteando también esto es lo que los que voy a tiene que estar doradita y aquí todavía les falta un poquito de dorado un poquito nomás que bonita está la tarde si miraba que iba a llover ya estaba ya desliznado ya se va a estar ya bien continuamos muy bien muy bien hoy ya pueden ver que ya la cebolla ya está doradita ya para dejar caer los frijoles si ya está si ahorita si ya uy es como casi el recado pueden ver pueden ver acá están ahorita se están este ahorita ya los vamos a dejar caer para que se vayan conforme el tiempo se van a ir poniendo duritos y más duros tú ya falta otro poco ¿verdad? si todavía falta si es bastante es bastante frijol como pueden ver esos frijoles van a salir súper súper deliciosos son bien ricos los frijoles este volteados ¿a cómo a cómo está la libra acá? a 12 la libra ¿el kilo? el kilo está a 12 es la 12 pero yo ya ya volteado no voy a dar aquí en cebolla sí, sí muy bien acá pueden ver cómo está continuando ella cabal se van a ir las no no solo eso lo va a herber pero conforme se va a ir este secando se va a ir entonces se va a ir se le va a ir pues nada le echando más para el modo de voy a lavar la otra paleta esas paletitas miren son bien bonitas sí, ya se puede poner muy bien acá continuamos con la grabación de los frijoles vamos a ver acá cómo los está golpeando muy bien ella está continuando con los frijoles en este momento ahí está mami ya volteando los frijoles así se hace aquí en Guatemala como ustedes están viendo así se prepara así se prepara los envuelvo o vas a poner otro acá no no aquí aquí ahí como huele de rico verdad mami pues no sé no sé si ya lo vieron aquí está como lo pueden ver lo voy a hacer esos son los envuelos golpeados que son muy fáciles también como se ve como es negro todo qué rico aquí está aquí está preparando los frijoles porque eso es lo que usted va a entregar los frijoles volteados son bien sabrosos con sortillas con mi dientes y un buen chillen ¿o qué dicen ustedes? ah sí a mí me gusta cuando los ponen en hoja de plantilla en hoja de plantilla como huelen ajá linda que no vayan a ver que vaya que vaya a salir y a ver si va eso sí está la verdad la verdad que sí huele rico como que vaya a traer a las a las 11 o a las 11 a las 11 a las 11 o 10 algo así pero los voy a tener listos de una vez porque tenemos otro compromiso estamos también horneando estamos horneando el pollo de la fiesta de santo porque sigue la celebración de santo sí me tocó que hornear el pollo para el cumpleaños del men linda que no está linda que me la traiga a dentro a dentro rico mami 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 La chanel asing. ¿Cuánto fue de encargo, mam? ¿Cuánto fue de encargo? 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 ¿Qué querías, mami? Ay, espérense un ratito. Vamos a ver si puedo. ¿Cómo? La vi en día el sartén. ¿Qué pasa? ¿Así? A la mami está como, yo no puedo agarrasarte, ¿no? Ay, oye. ¿Qué le echaste, hermano? Como que la... Es que ahora sí tengo muy cortito el papel, Daniela. ¿Ya muy corto? Sí. ¿Qué le echaste a la vainina? ¿Qué le echaste a la vainina? De... ¿Qué le echaste? ¿Qué le echaste? ¿Tú le echaste? ¿No? A ver, me robo una... ¿Tú? Bueno, como pudieron ver, esto fue lo que se hizo el día de hoy, los cinturones volteados. Esperando también que les guste este video, agradecemos a todas las personas por el aprecio que nos han pedido y los vienen también, y también nosotros a ellos, aquí estamos, no les digo a Dios, no creo que hasta pronto en otro nuevo video. Muy bien, esto fue lo que mi mamá les quería enseñar a ustedes, fue una parte de los frijoles volteados, ustedes vieron como ella lo preparó, y ahí están, quedaron muy ricos y les digo que tienen un buen olor. Bien, aquí están, como pueden ver los cinturitos ya están volteados. Bien, aquí están ya, ya los preparamos, y primeramente Dios, ya vamos también a, vamos a, ya en estos días vamos a tener también, y ahí les voy a decir otro nuevo canal que vamos a tener, pero eso se los vamos a decir ya, eso les toca, les toca, el nuevo canal se va a llamar Obras de Calidad. Tía Berta y Daniela, ellas más adelante le van a dar una explicación sobre ese canal que ellas ya abrieron, me imagino. Entonces, va, me imagino. Entonces que tengan una bonita mañana. Sí, y aquí también primeramente le damos gracias a Dios porque la persona que nos va a apoyar también va a estar también ahí en el canal. Va a estar al pendiente de eso. Sí, al pendiente de las ayudas. Y ahí primeramente Dios ya muy pronto lo van a ver. Sí, va, que tengan una bonita mañana, bendiciones. Y esto fue lo que es. Sí. Sí.